Queremos ayudar al pueblo nicaragüense, llamando la atención de la comunidad internacional. La OEA es un organismo de los estados americanos, donde nos hemos puesto de acuerdo mayoritariamente. Desgraciadamente no salió por consenso, pero sí, 21 países se han votado a favor, 7 se han abstenido. Creemos que tenemos que condenar los hechos de violencia que provienen de fuerzas policiales y parapoliciales del gobierno de Nicaragua. Más que nada es un rechazo a la ideología, a lo que está diciendo el gobierno de Nicaragua, que ellos no son los responsables. La comunidad internacional estamos bien preocupados por el tema de Nicaragua, lo vamos a seguir dando vista y vamos a seguir pasando resoluciones. Esperemos que no sea necesario, esperemos que el gobierno de Nicaragua, en buena fe, negocie con la sociedad civil, con la iglesia y que puedan buscar una solución pacífica. Pero mientras tanto, mientras que esté en la masacre que ha ocurrido el fin de semana pasado, que ha ocurrido desde abril, nosotros vamos a estar pendientes. Es una lástima que continúe ese aumento de la violencia y el número de personas que están perdiendo sus vidas. Nosotros hemos insistido que el diálogo es el mejor camino para evitar más violencia, especialmente para salvar vidas en el país.